La nutrición desempeña un papel crucial en la salud de las personas mayores de 70 años. Este vídeo destaca 9 alimentos esenciales que pueden aumentar la vitalidad, mejorar el bienestar general y aumentar la calidad de vida de las personas mayores. Exploremos juntos estos beneficios. Primera, frutas ricas en antioxidantes. Las frutas ricas en antioxidantes son vitales para las personas mayores, ya que combaten el envejecimiento y favorecen la salud del corazón. Incorpora arándanos, fresas y naranjas a tus comidas para potenciar tu nutrición y mejorar tu bienestar general. Disfruta de estas deliciosas opciones. 2. Verduras de hoja verde. Las verduras de hoja verde como las espinacas, la col rizada y la bersa están repletas de nutrientes esenciales. Favorecen la salud ósea y ayudan a prevenir el deterioro cognitivo. Pruebe a añadirlas a batidos, ensaladas o salteados para obtener un impulso nutritivo. 3. Pescado rico en omega 3. Los ácidos grasos omega 3 del pescado son esenciales para la salud de las personas mayores. El salmón, la caballa y las sardinas son excelentes fuentes que promueven la salud del corazón y mejoran la función cerebral. Intenta incluir pescado en tu dieta con regularidad. 4. Frutos secos y semillas. Los frutos secos y las semillas, como las nueces, las almendras y las semillas de chía, ofrecen grasas saludables y proteínas esenciales para las personas mayores. 5. Disfruta de un puñado como tentempié o espolvorealos sobre el yogur para una nutrición añadida. Apunta a porciones moderadas. 5. Granos enteros. Los cereales integrales, como la quinoa, el arroz integral y la avena, son vitales para la dieta de las personas mayores. 5. Favorecen la salud digestiva y proporcionan energía sostenida. Sustituye los cereales refinados por estas nutritivas opciones para mejorar tu bienestar general y tu vitalidad. 6. Lácteos bajos en grasa. Los productos lácteos bajos en grasa, como el yogur, la leche y el queso, son esenciales para las personas mayores, ya que proporcionan calcio vital para la salud ósea. Para las personas intolerantes a la lactosa, considere alternativas como la leche de almendras o yogur sin lactosa para satisfacer las necesidades nutricionales. 7. Legumbres. Las legumbres como las alubias, las lentejas y los garbanzos, son opciones nutritivas para las personas mayores. Su alto contenido en fibra favorece la salud del corazón y facilita la digestión. Experimenta con varias recetas, como sopas o ensaladas, para disfrutar de estos versátiles ingredientes en tus comidas. 8. Huevos. Los huevos son una fuente de proteínas y nutrientes esenciales, lo que los convierte en una excelente opción para las personas mayores. Su versatilidad permite preparar innumerables platos, desde tortillas hasta ensaladas. Incluye huevos en tus planes de comidas semanales para una mayor nutrición. 9. Agua. La hidratación es crucial para las personas mayores, ya que el agua contribuye a la salud general y a las funciones corporales. Intente beber suficiente agua a diario. Aumente la ingesta de líquidos disfrutando de alimentos hidratantes como frutas y verduras, y considere las infusiones para variar.